Choferes y representantes del sector transporte expresaron que es injusto que en Haití se vende el galón de combustible más barato que en la República Dominicana. Es por eso que piden al gobierno tener más consideración ante la rebaja del precio del petróleo en los mercados internacionales. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad para ampliar esta información. Junior, adelante. Buenas noches. Adelante. Gracias, Elianta. Muy buenas noches. A pesar de que Haití vive en medio de una crisis social, el galón de gasolina cuesta menos que en la República Dominicana. En el vecino país, un galón cuesta entre 250 y 300 gul, unos 140 pesos dominicanos. William Pérez Figuereo, presidente de la CNTU, califica de abusivo el precio que hay que pagar de este lado por los combustibles. Y que aquí estemos pagando 200 y pico por la gasolina. Yo creo que en este momento el gobierno pudiera abocarse a una rebaja en el precio de la gasolina, ya que el barril de petróleo se encuentra muy por debajo. Mientras conductores aseguran, es insólito que en esa nación, pese a la situación que está atravesando, los precios del combustible sea más barato que aquí. Un desastre, una economía que no tiene estabilidad, creo que el gobierno está abusando con la población. Y entonces, ahí le está dando la razón al pueblo de que Haití, con su problema interno que tiene, el combustible debe estar más barato. Es un abuso, porque no puede ser, el combustible debe estar muy caro todavía y ha bajado muchísimo. Aquí pudiera estar más barato, pero aquí, como te digo, hay más transporte y más vehículos. Desde hace varios días, en Haití no se está vendiendo combustibles en estaciones, debido al conflicto entre bandas, lo que ha incrementado su precio en el mercado negro, ya que se está comercializando de contrabando. De mi parte es todo, Elianta, retorno al estudio. Gracias, Junior. Bueno, y hablando de contrabando, la Armada de República Dominicana informó que agentes de puesto en el puerto de Manzanillo, en la provincia de Montecristi, confiscaron 20 galones de gasolina, 35 garrafones vacíos de distintas capacidades y una embarcación artesanal para llevar combustibles de manera ilegal a Haití. En tanto, en Puerto Plata, se interceptó una embarcación de 14 pies de eslora, con dos motores fuera de borda y dos tripulantes, a quienes se les ocupó un contrabando de 526 galones de gasolina, que pretendían introducir de manera ilegal al vecino país. En el operativo, fueron detenidos tres haitianos. Otros operativos se realizaron en las provincias Espaillat, Ato Mayor, La Altagracia y Samaná.